Este es un doblaje hecho por fans y para fans, sin fines ni ánimos lucrativos. Hagan sus críticas constructivas, ya que esto fue obra de quienes han puesto mucha ilusión en analizarlo. Eternal Fandud Zero. Eternal Fandud Zero. Mientras nosotros caminábamos, en el amor de Ceresco siempre yo vi. Esas flores hermosas inundan el camino que nosotros hemos recorrido. Pero ahora ya nada es igual. Sakura, Sakura, hermosas flores de enormes. Cada vez que oras veo el disco lo que el son. Sakura, Sakura, primavera que tal vez por siempre y siempre recordaré. Siempre quise quedarme en ese mismo lugar. De repente ocurrió algo que destrozó mi corazón. El árbol de pronto ha desaparecido. He perdido el calor que tanto me acompañó. Sakura, Sakura, silenciosos recuerdos. En los pétalos de esa flor brillarán hoy. Sakura, Sakura, primavera que tal vez por siempre y siempre recordaré. Cada día solo pienso en ti, incluso también antes de dormir. Pasan los días, las noches también, porque sin ti no podría vivir. Eso es lo bueno de soñar y así yo contemplaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!